Y creo que ya no hay mucho tiempo más, así que nos despedimos con la última, compadre. Nos sentimos mucho, nos fuimos juntos en lo que es por el tiempo, después ya no hay más chance, así que nos vamos rápidamente con esto que suena, dice, así, ¡vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!